El Basque Digital Innovation Hub es una infraestructura de activos tecnológicos y humanos puesta a disposición de la empresa vasca por el Grupo SPRI. Su objetivo es el apoyo en la experimentación y absorción de tecnologías digitales y sostenibles. Desde sus nodos tecnológicos, el BDIH ofrece a la industria vasca una ventanilla única a servicios de diagnóstico, testeo, validación y experimentación con estas tecnologías. El nodo de fabricación aditiva del BDIH nace para dar respuesta a las empresas vascas que se están enfrentando a retos de fabricación mucho más flexible y digital. El nodo ofrece un abanico muy amplio de tecnologías de fabricación aditiva, tanto polímeros como metales, para precisamente dar respuesta a esas necesidades de la industria vasca. Las tecnologías del nodo son tecnologías horizontales que se pueden aplicar a una amplia grama de sectores. Por ejemplo, hemos trabajado con empresas del sector salud para producir implantes o prótesis muy personalizadas, adaptadas a cada uno de los pacientes. También trabajamos con empresas del sector aeronáutico y automoción, consiguiendo piezas mucho más ligeras que se comporten de igual manera a piezas tradicionales. Además de estos ejemplos, al nodo se acercan empresas vascas que quieren emplear las tecnologías de fabricación aditiva para mejorar sus procesos, bien sea con la fabricación de troqueles o componentes de troqueles, reparación de moldes o la fabricación de componentes que hacen parte de otro proceso tradicional de producción. Desde el nodo ofrecemos tanto proyectos de diagnóstico como de experimentación. En los proyectos de diagnóstico, lo que hacemos es acompañar a las empresas para estudiar la viabilidad de las tecnologías dentro de sus productos o sus procesos. En los proyectos de experimentación, le damos a la empresa la oportunidad de probar o testear una serie de tecnologías para ver cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades. Los proyectos de diagnóstico suelen ser proyectos que se abordan entre una semana y dos semanas. Los proyectos de experimentación son proyectos que se pueden abordar dentro de un mes a cuatro meses dependiendo de la complejidad y el número de tecnologías que queramos testear. El nodo de fabricación aditiva del BDIH es el sitio donde las empresas vascas pueden venir a conocer y probar nuevas tecnologías de producción. El nodo de fabricación aditivo del BDIH es el sitio donde las empresas vascas pueden venir a conocer y descan romesta página y probar nuevas tecnologías de inteligencia, presentando la brochez en carrancato. Gracias por ver el video.